hola amigos les presento hoy mi mini aeropuerto internacional este es mi aeropuerto como vemos que tengo aviones, zoom, helicópteros y la magna aquí tengo un Boeing 777-200 que viene aterrizando de la línea aérea de mención bueno supongo que voy a quitar la torre de control, no tenía otra más caja bueno, unas terminales y tengo mis aviones comerciales aquí como veis, esta es una de los de la marimá, mi carro, el otro también y este es un día, esta es una cita también, este es mi aeropuerto internacional como vemos aquí tengo el ración llegado que me ha llegado apenas ayer un nuevo trajo THS, es el nada más y nada menos del volaris A321 como ven, este es el nuevo volaris esta escritura exacta y aquí tengo otro alumno que me ha llegado que es el Imbraer 190 de línea aérea americana y aquí está, este está a punto de despegar lo que van a ver, está su pintura nomás está esperando que el American del vuelo 550 le autoricen el despegue como más no se puede despegar porque hay un avión que es el Volaris 796 juntando a la puesta de rodadores como ven, este es un nuevo aeropuerto y estos son algunos de de plásticos y aquí tengo otro, un avión también que es un 787 de la aerolínea de FAT-10 bueno, esto esto es lo que tengo pues próximamente van a haber más aviones entre más más líneas y esto es en mi aeropuerto todos esos que ven, son que hayan ver lo simulé como como un poste de luz de lámpara que alumbra a dos y un árbol en medio aquí y todo esto es mi término y este aeropuerto lo constituye con solo una pista una pista larga como ven este aunque me falta más ponerle más más color ponerles pintar los toros pero lo que más me gustó es el colar bueno solo eso es todo pues que Dios lo bendiga y y más después voy a subir otro video y suscríbete a mi canal a mi canal Jiminy's Jets de Mian Moreno y dale like al video si te gustó si no ignóralo y salte de ahí bye